Muy buenas tardes a todos. La reunión ha terminado y ha terminado bien. Estoy diciendo que hemos tenido una muy buena reunión que ha terminado ya. No sé si hay prensa extranjera acá o no. Sí hay, muy bien. Entonces voy a tratar de hablar inglés y castellano porque hay muchas de mis compatriotas. Esta ha sido una reunión productiva en un momento clave en la historia económica del mundo en este momento debido a las tendencias contra el comercio exterior que hemos visto en algunas elecciones recientes en algunos países importantes. Como dije, este es un punto importante en la historia económica reciente por los resultados de diferentes elecciones en países muy importantes que se han visto reflejando un sentimiento. Y para combatir esto, el APEC ha apoyado varias iniciativas. La primera es estudiar cuidadosamente la posibilidad de un área de libre comercio de Asia-Pacífico. Aquí está el estudio. Este es el estudio para el área de libre comercio de Asia-Pacífico completado por el personal que nos dará la base. Y lo que también se discutió en esta reunión ha sido el tema del TTP como un paso transicional al FTAAP, que es el Free Trade Area of Asia-Pacífico. O sea que se ha podido combinar los dos temas y enfatizar de manera contundente el hecho de que el comercio internacional es fundamental para la prosperidad del mundo. El segundo tema es el tema de la inclusión del trabajador y de la pequeña empresa en el comercio internacional, un tema que no se discute tanto y que se debería discutir más. El segundo punto es hablar de pymes en el trabajo sobre el comercio, porque finalmente el comercio es para la gente, el pueblo tiene que estar incluyendo y el pueblo incluye pequeñas empresas y trabajadores, lo cual no ha sido tan discutido en esto. El tercer tema ha sido el tema de la seguridad alimentaria y el cambio climático. Este es un tema importante para muchos países de Asia que tienen poblaciones inmensas y que están sujetos a huracanes y sequías. Esto es bastante importante para países asiáticos que tienen sequías, huracanes y gran cantidad de población. Ejemplos muy interesantes como el de Smart Farm, la granja inteligente de Corea. Se escuchó también lo que ha hecho Rusia. El presidente Putin ha revertido una tendencia que era importadora de granos a una de gran exportador de granos. Las granjas inteligentes en Corea donde se utilizan técnicas muy inteligentes que necesitan menos agua, menos tierra y que tienen mayores rendimientos. Y también escuchamos al presidente Putin que habló sobre cómo Rusia ha cambiado las tendencias de importar granos a ser un gran exportador de granos, lo cual es sumamente positivo, lo cual es el tercer tema. Y el cuarto tema es la conectividad. La conectividad a tener como objetivo acceso a una internet rápida con la... Y el cuarto tema ha sido el de la conectividad para que toda Asia-Pacífico, en cada pueblo, tenga conexión vía banda ancha al internet, a la informática. Esos han sido los cuatro grandes temas. Hay una declaración de Lima que se podrá leer en los medios que explica todo esto. Yo he dado algunos detalles más sobre lo que se dijo ahí. Todo esto está en la declaración de Lima, que se puede leer en la internet y he añadido algunos detalles. La reunión ha sido muy cordial, muy amena. Todos se saludaron y conversaron amablemente. Y yo me he sentido muy contento como presidente de esta reunión. Reunión muy cordial. Todo el mundo sonrió y habló con todo el mundo. Y yo me sentí muy contento de poder... Lo que quiero hacer es agradecer al gobierno anterior del Perú que organizó esta reunión. Y agradecer también al gobierno de Vietnam, que será el anfitrión de la próxima reunión. En noviembre del próximo año en Danang, Vietnam. Y eso es lo que tengo que decir. No sé si hay preguntas y con mucho gusto las podré responder. Gracias. Gracias, señor presidente. Ahora, antes de proceder a algunas cinco preguntas, permítanme recordarles a los miembros de la prensa, por favor, mantengan sus preguntas relacionadas a la agenda de la PEC y asuntos relacionados a ella. Ahora, procederemos a las cinco preguntas. La primera tenemos del señor Gabriel Yin, de CCTV. Hay un micrófono ahí y ahí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, China Central Television, CCTV. Buenas tardes, señor presidente. Es que el presidente de China, Xi Jinping, ha mencionado en su discurso la importancia de comercio libre y la integración regional. Y estamos felices de ver que hemos conseguido un paso importante durante la IPEC Lima. Pero me gustaría saber cuáles son los próximos pasos para construir el Free Trade Area Asia Pacific. Y si ya tenemos un timeline sobre el trabajo. Y la segunda pregunta es que hoy en día, como el señor también ha dicho, que estamos viendo una tendencia contra la globalización en algunas economías avanzadas. En este escenario, ¿cómo el señor ve el futuro papel de China en términos de esta cooperación regional? Muchas gracias. Bueno, no hay duda de que China es un jugador importantísimo en el comercio internacional y en el área del Pacífico es sin duda el jugador más importante. Y vamos a apoyar de que este dinamismo no termine, sino que progrese más allá. En cuanto al FTAAP, el FTAAP, no sé muy bien cómo se llama, el estudio ya está y ahora deberíamos armar un subcomité para que una vez que la nueva administración en Estados Unidos esté instalada, se pueda ver cómo procedemos, porque en este momento tenemos que esperar, ¿no? Hay muchas declaraciones y cosas, pero todavía no hay cosas exactas que se sabrán, me imagino, a fines del mes de enero. Gracias. Ahora tenemos una pregunta de Jacqueline Foulkes de El País. ¿Hay un micrófono acá o acá, por favor? Buenas tardes, presidente. Usted mencionó hace unos momentos que el TPP es un paso hacia la zona de libre comercio del Asia Pacífico, sin embargo el TPP también tiene algunas dificultades en términos de ratificaciones pendientes. Quisiera saber cómo ha sido discutida esta dificultad del TPP, dado que es el previo a la siguiente meta del foro. Gracias. En realidad el TPP no es previo al FTAAP, son dos cosas separadas. Pero muchos de los países que están en el uno, están en el otro también. Entonces, ahora con la incertidumbre que hay en Estados Unidos y algunos otros sitios sobre el TTP, algunos sugirieron, bueno, podríamos ver el TTP como una etapa camino al FTAAP. Eso es nada más que una sugerencia, todo eso se tiene que ver en una comisión o, en fin, no somos tantos, somos 21 líderes y hay una secretaría de APEC y podemos ir adelantando si hay compatibilidad o no en esto. O sea que yo creo que nuestro objetivo aquí en el APEC es el FTAAP, no es el TTP. El TTP es una cosa separada, pero ciertamente varios países, incluyendo varios de los angloparlantes y varios de los asiáticos están muy interesados en el TTP, entonces tampoco hay que desechar antes de saber qué va a pasar. Gracias. Ahora tenemos una pregunta de David Pereda de La República. La República, lo mismo que Jacqueline. O sea, son dos preguntas de la misma fuente. Buenas tardes, señor Presidente. El día de ayer se conoció que los ministros de las 21 economías acordaron ciertas medidas en la lucha anticorrupción, las cuales incluían negar refugio seguro a funcionarios que hayan cometido corrupción de estas economías. Quería saber si esto tenía alguna injerencia en casos de funcionarios que anteriormente pasaron por estos problemas y que actualmente todavía están prófugos de la justicia. Por ejemplo, en Japón, hasta donde se sabe, se encuentra el señor Víctor Aritomi, que ha tenido problemas con la justicia en el Perú. Japón es una de las economías del foro de APEC. O sí, solamente para casos futuros. Gracias. Esto es una pregunta sobre el Perú o sobre la lucha anticorrupción en todo el área. ¿Se refiere al Perú? No. No. Yo lo que quiero explicarles es el tema del gasoducto al sur, donde hay una cláusula anticorrupción que está en todas las concesiones que otorga el Perú y nosotros, gobierno, insistimos en esa cláusula. Por eso ha habido algunos comentarios de que de repente se hace otro contrato. No va a haber otro contrato. Habrá la misma cláusula anticorrupción en la cual insistimos. Ahora, en esta reunión de la APEC no se ha hablado mucho de este tema. Los temas centrales han sido el comercio exterior, la inclusión de los trabajadores y las pequeñas empresas, el cambio climático y la seguridad alimentaria y la conectividad. O sea, el tema corrupción no ha estado prominente en nuestras discusiones, aunque nosotros como gobierno apoyamos sin parpadear la lucha contra la corrupción. Gracias. Ahora una pregunta de Juan Carlos Gambini, de ATB. Juan Carlos Gambini, de ATB. ¿Dónde estás, Juan Carlos? Hola. Buenas tardes, señor presidente. Sobre el tema de conectividad, en su conferencia, Mark Zuckerberg decía que de cada 10 personas que lograban conectarse al Internet, una por lo menos lograba generar su propio empleo. Respecto al objetivo de tener conectividad al 100% en toda la zona APEC, se ha tratado el tema del cómo, tal vez los países más desarrollados apalanquen a los que están en vías de desarrollo para lograrlo, se va a trabajar con privados, tal vez con Mark Zuckerberg se ha conversado algo al respecto. Bueno, la cifra de Mark Zuckerberg es conservadora. Yo creo que uno de 10 que accede es bajo. Yo no sé cuál es el verdadero porcentaje, pero entre los emprendedores, sobre todo los jóvenes, muchos no harían su negocio si no tuvieran acceso a la información de las redes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí en el Perú, el gobierno anterior empezó a hacer la red dorsal, ya está hecha, y ahora nuestro reto es conectar a las regiones, de las cuales hay 8 con banda ancha, y faltan unas 14, 15 más para tener una conexión nacional. Cada país tiene su esquema, se habla mucho de APPs, etcétera, unos son privados, otros públicos. Aquí la red dorsal la ha construido el Estado, y luego ya los privados compran sus computadoras. Pero donde nosotros deberíamos ayudar es que los chicos en los colegios puedan tener sus tablets, los profesores también, y buscar computadoras realmente baratas, porque hoy el hardware de las computadoras se puede comprar en el mercado mundial, en 50, 100 dólares máximo, en vez de comprar computadoras que cuestan centenares de dólares. Para que esto funcione, todos los colegios en el Perú tienen que tener acceso a la electricidad, su panel solar y conexión a todas las clases, cosa que muchos colegios no tienen. Muchos colegios ni siquiera tienen baños. Entonces, vamos a ir por ese camino y esa es inversión pública, y ya los privados comprarán sus tablets en el mercado. Gracias. Y ahora la última pregunta viene de Rocío La Rosa, de El Comercio. El Comercio, Rocío La Rosa. Presidente, buenas tardes. La primera pregunta que le quería hacer es, ¿cuál cree usted que van a ser las principales dificultades que van a tener el bloque Asia-Pacífico para poder concretar finalmente este mercado de libre comercio? Las principales dificultades que ustedes van a tener que superar. Y la segunda pregunta es, ¿ha tenido usted jornadas maratónicas en estos días, y en solo tres meses de gobierno ha tenido la oportunidad de poder conversar con 20 líderes de todo el mundo? Nos gustaría, por favor, que nos pudiera compartir un poco cómo ha sido su experiencia personal. Ha tenido reuniones bilaterales, nosotros no hemos podido tener acceso a ellas, pero ha tenido oportunidad de conversar con todos ellos y nos pudiera compartir un poco esta experiencia a nivel personal. Gracias. Mire, el principal obstáculo es la política, porque el proteccionismo en realidad, más que proteccionismo, es reflexión de condiciones económicas difíciles y duras. Si vemos, por ejemplo, el Brexit, ¿a qué se debe el Brexit? A una depresión industrial en el centro de Inglaterra. Ahí hubo una mayoría grande que votó por el Brexit, pero los que estaban alrededor, como Escocia y Londres, por ejemplo, votaron en contra del Brexit. Y eso se debe no tanto al comercio como a las condiciones económicas. Si vemos la elección en Estados Unidos, todo el centro de Estados Unidos tendió a votar por el señor Trump. Y eso no es tanto que el centro de Estados Unidos esté en contra del comercio, pero que hay grandes áreas industriales que están deprimidas. en Ohio, por ejemplo, en Indiana, en Wisconsin, que es un estado que conozco bien. Y eso es lo que más bien ha determinado el anti-internacionalismo de ese voto. Entonces, el obstáculo que va a tener una área de libre comercio, sea el TTP o sea más adelante el FAATP, algo así, el área de libre comercio de Asia-Pacífico. La gran dificultad que va a tener es convencer a países donde hay mucha industria que de repente tiene áreas deprimidas. Una observación que yo hice en el cónclave de líderes ahora es que si vemos los países exportadores de minerales, por ejemplo, de productos agrícolas, ninguna, ninguno es proteccionista. Todos están a favor del comercio externo, que es exterior, que sea Australia, que sea Canadá, que sea el Perú, que sea Chile. Somos todos internacionalistas, porque tenemos que vender nuestros productos. Ahora, su segunda pregunta, ¿cómo me he sentido yo? Yo he tenido reuniones bilaterales con todos, muy amenas. Y su periódico dice que voy a ir a Rusia en febrero. Yo no sabía eso. La verdad que no es la mejor época del año para ir a Rusia. Pero sí, iré a Rusia, encantado. Y hemos tenido una muy buena reunión con China, hemos tenido reunión con Corea, en fin, con toditos. Y también estuvo el presidente de Filipinas, con quien tuvimos una breve conversa, el de Malasia también. O sea, toditos. Y yo creo que ha sido súper agradable. En algunos les hablo en su idioma. Por ejemplo, a Trudeau, yo le hablo en francés, ¿no? Pero no hablo chino, ni coreano, ni japonés. O sea, que ahí estoy un poquito limitado. Pero he vivido en Japón e hicimos buenas migas en la visita de Estado del Premier Abe. Muy bien. Gracias. Gracias, señor presidente.